Y de parte de ZipZap, señoras y señores, Muffin para todo el mundo, gracias ZipZap. 919-7277, ZipZap. Adelante, Danilo. Bueno, llegamos a la parte final del programa. No sin antes recordarles que mañana es el gran season finale. De gana con gana y usted no se lo puede perder. Pero ahora, llegó el momento del tiro ganador. Persona que escoja y inceste en el primer punto que se lleva al DJ. Se va a llevar, señoras y señores, certificado de la buena mesa de Oscar. Carolina Bollicente, certificado. Certificado de Happy Place. Certificado de Beauty Secret. Todo eso. Cuatro en el primero. Yes. Wow. Y en el segundo. Una bocina Bluetooth Android. Gracias a Sam's Club. Y el que desea de larga distancia. Un Smart Wash Bote. Gracias, Sam's Club. Muy bien. Primer participante, ¿cuál es su nombre? Felipe. Felipe, el primero, el segundo o el tercero. El tercero. ¿Por qué va Alex? Por el Smart Wash Bote. Ahí va. Y... Estuvo cerca, Felipe, estuvo cerca. Próximo participante, ¿su nombre? Steven. Steven, ¿el primero, el segundo o el tercero? Tercero. Tercero también. Uy. Vamos a ver. Si ahí va la laga. Distancia. Yo quiero tu que desea, que la mujer me quiere, 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 que la mujer me quiere. Y... No, hombre. Ramón Luis Barreto. Ramón Luis Barreto. Ramón Luis Barreto, del primero, del segundo, del tercero. ¿Tercero también? Por el Smart Wash Botech. Y... Y... Toco el aro, por lo menos. Del primero, del segundo, del tercero. Del segundo. ¿Cuánto me queda? Por la bocina Bluetooth. De Sam's Club. Me quedan 15 segundos del programa. Estira, dobla rodillas, haz lo que tú quieras, pero en sexto se va a lo... Vamos allá. Ahí va. El tiro libre va de dos. Voy a tirarlo yo. Si el en sexto se lo lleva alguien del público. Dale. ¡Guau! Aquí se lo da, Danilo, aquí se lo da. Al que sea, el de la camisa verde allá atrás, se lo llevan de la camisa verde. ¡Venga, avisa a banda, se lo llevan! ¡Ahí está! Señora, que pasen buenas tardes. Nos vemos mañana en el season finale. De gana con gana esta gran temporada. Gracias a todos ustedes. Y a Guapa y Guapa América. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!